Bueno, doctora Rocío Araujo, vamos a hablar un poco de las conclusiones de este ejercicio que se llevó a cabo en este viernes en Arauca. Pues la presencia nuestra me parece que es histórica, toda vez que nosotros hemos tenido todo el día un diálogo con la comunidad, con los jóvenes de Arauca para efectos de poder explicar diversos temas que son de actualidad como el tema de las nulidades electorales, la pérdida de investidura, de las competencias del Consejo de Estado, de las funciones que nosotros hemos desarrollado. Ha habido demasiado interés en el seminario y estamos muy agradecidos y muy felices de estar aquí en Arauca porque nos hemos podido explicar a qué se debe nuestra visita aquí y es básicamente acercar a la comunidad araucana, al Consejo de Estado, a los tribunales administrativos y a los jueces administrativos, aclarar muchos de los temas que son de interés. Pero yo también le voy a dar participación a mi compañera, la doctora Estela Yanet Carvajal, quien también va a explicar otras de las conclusiones de este importante seminario. Gracias, pues un saludo efusivo a toda la audiencia que nos escucha. El Consejo de Estado y la jurisdicción contenciosa han querido acercarse a la comunidad, hacer el tribunal y los jueces de acá una rendición de cuentas de su labor. Esta jornada incluye no solamente a la jurisdicción contenciosa, sino como han podido ver, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que conjuntamente con nosotros vienen a acercarse a tanto las autoridades públicas como a la comunidad en general y a los estudiantes para explicar cada una lo que estamos haciendo y visibilizar nuestra labor para que todos los ciudadanos se apropien y sepan que estas entidades están dando la cara y están atentas a responder las necesidades de la comunidad. ¿Por qué tan importante que en este evento académico se centrara el tema electoral? Bueno, yo creo que en este punto simplemente me refiero a mi intervención, que fue la participación política de la mujer. La mujer, por normativa internacional, nacional, y siendo más de la mitad de la población, tiene que apropiarse cada vez más de su papel en la historia y las normas refuerzan esa actividad. Pero la doctora Rocío Araujo igualmente les dirá en qué sentido hoy se hizo el ejercicio con miras justamente a una justa electoral y para que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento. Dentro de las competencias que tiene el Consejo de Estado está la de fallar los casos de nulidad electoral, donde reviste especial importancia las causales de nulidad electoral, pero también todos los fraudes electorales. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para conocer de las pérdidas de investidura, así como también los tribunales y los jueces administrativos. De tal manera que el Consejo de Estado quiere que nuestra sociedad, la sociedad colombiana, la araucana, sea más democrática, sea más legítima, y por esa razón, acercándose el certamen electoral, es que hemos explicado todas las causales de inhabilidad, todas las causales de incompatibilidad y de conflictos de interés, así como también todo el trámite de las pérdidas de investidura de los congresistas, concejales, diputados y ediles. De tal manera que lo único que pretendemos con este ejercicio es dar a conocer todos nuestros análisis alrededor del tema de las nulidades electorales y de la pérdida de investidura para que nuestra sociedad sea mayormente democrática. Ha sido muy destacado que los jóvenes de la ciudad de Arauca se hayan hecho presentes, se hayan concentrado en las explicaciones que hemos dado para dar a conocer qué es el Consejo de Estado, qué es la jurisdicción contenciosa administrativa, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Jurisdicción Especial para la Paz. Realmente es muy importante que los jóvenes se apropien del conocimiento de nuestras instituciones para que las utilicen y puedan utilizar todos los mecanismos que la ley les brinda para que puedan ser protegidos en sus derechos. Eso es lo que me parece más importante. Este diálogo tan grande con la comunidad, con sus gobernantes, nos parece muy destacado y estamos felices porque nuestros objetivos se han cumplido. Tengo que decirles que desde que llegamos el señor gobernador fue a recibirnos y encontramos el auditorio absolutamente lleno. Entonces el interés de toda la población de Arauca, como les decía, todos los servidores públicos, la academia también está aquí presente, los estudiantes, los jóvenes. Entonces una motivación que se ha hecho de toda esta comunidad que nos deja enormemente satisfechos. Por lo demás, en la hora del almuerzo degustamos toda la gastronomía de Arauca que realmente es absolutamente delicia. El mensaje que continúen con ese interés, con esa dedicación, con ese empeño. Los araucanos fueron una fuerza decisiva en la gesta de la independencia y todos los días están posicionándose más en ese papel trascendental de la historia y debe continuar así. Yo como mensaje quiero simplemente aludir al lema Vamos a Arauca y por esa razón queremos invitarlos para que sigan atentos, sigan interesados y motivados en conocer nuestras instituciones y en especial todo lo que nosotros brindamos desde la justicia administrativa. Muchos saludos para todos y le agradecemos esta interesante entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.